Listo, muy bien, ahora Adal va a hacer su sesión de, disculpen, su sesión de pecho, para que no vayan a pensar que se los fue a poner por ahí, miren nada más, vamos campeón 100% natural, 100% Turbo Life, 100% Turbo Life 24, disculpe la temblorina, pero es que yo también estoy haciendo y, no puedo evitar temblar Excelente campeón, wow, fantástico, excelente Adal, fantástico